Hace una semana el alcalde del distrito El Porvenir resaltó que la exalcaldesa de Trujillo, Gloria Montenegro, estuvo con mala intención, pues ningún alcalde distrital ni integrantes del anterior directorio conocían de intercambio de oficios con Proind, mostrándose de acuerdo con la alternativa propuesta por la empresa Graña y Montero. Bueno, yo lamento que seis meses después de que ya se hicieron las cosas, la ciudad recién se entere. ¿Por qué escondemos la cabeza debajo de la mesa y cuando pasan seis meses y se desata el problema y comienzan los entredichos, recién comenzamos a aclararle a la ciudad? Yo no creo que sea un malentendido, hay muy mala intención. ¿Por qué? Porque no es sencillo promover la inversión público-privada, por ejemplo, en el servicio público más sensible que tiene la ciudad, que es el agua, que es de mala calidad, que no lo tenemos con oportunidad, porque en El Porvenir recibimos dos horas de agua cada dos días y en muchos distritos también, y que la cobertura es muy baja, 60% de cobertura en alcantarillado, 68% de cobertura en agua. Nos queda mucho por trabajar y no podemos vender tan fácilmente solo la empresa para que obtengan algunos pocos beneficios económicos financieros. Sin embargo, el regidor Pablo Penagos minimizó dicho oficio. Y no hemos conocido eso porque no es competencia de esta municipalidad ese tipo de iniciativas privadas. Esas las maneja Proinversión en Lima. Tampoco es competencia del propio CEDALIP recibir y evaluar alguna iniciativa privada relacionada con la concesión de los servicios de agua. Yo no conozco ese oficio al que hace referencia. En todo caso, podría ser, así como me lo relata usted, un simple oficio informativo. Y sobre este tema se ha generado, se ha creado un fantasma a nivel nacional que el agua no puede ser privatizada. Lo que puede privatizarse son los servicios de atención que se le brinda a la población siempre y cuando se haga una negociación correcta y se establezcan tarifas adecuadas y correctas. Tras la defensa de la exalcaldesa, quien aseguró que solo fue un oficio de rutina, el regidor provincial criticó las pocas labores realizadas por CEDALIP en el centro cívico. Y ello posibilite las inversiones, el desarrollo e implementación de proyectos de inversión para todas aquellas zonas que no tienen ni agua ni desagüe. Y que al parecer CEDALIP no está en condiciones de atender. Ni siquiera pueden cambiar las redes de alcantarillado del centro histórico. Lo que debería hacerse ya, porque ya tenemos varios proyectos para peatonalizar el centro histórico, hacer ciclovías en Sánchez de Veredas, pero cómo hacemos esas obras si CEDALIP no cambia las redes de agua y desagüe del centro histórico.